Buenas tardes, bienvenidos al segundo avance informativo de Todo Deportes para este martes 8 de diciembre. Esos son los hechos que hacen noticia a las 12.30 horas. Clasificado ya como primero del grupo E, el Barcelona visita mañana al Bayern Leverkusen, en un partido de mero trámite para los azorgranas y en el que el técnico Luis Enrique Martínez dará descanso a algunos de sus titulares. El Barça es líder destacado de su grupo con 13 puntos, Roma y Bayern tienen 5 y el Bate Borisov 4. Los tres se jugarán el segundo boleto a octavos de final. En Alemania, el presidente del consejo directivo del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, restó importancia a los rumores que ponen al goleador de su equipo, el polaco Robert Lewandowski, en la órbita del Real Madrid. Lewandowski tiene contrato con el Bayern hasta 2019 y sin cláusula de rescisión, por lo que para el directivo no existen razones para ponerse nervioso. El portugués José Mourinho, entrenador del Chelsea, reiteró hoy que es la persona idónea para revertir la situación actual del conjunto londinense, decimocuarto en la Premier League a solo dos puntos del descenso. El Chelsea ha tenido un inicio de temporada para el olvido en la Premier League y en la Champions League necesita ganar o empatar contra el Oporto mañana para seguir con vida. Y la expedición de River Plate, campeón de la Copa Libertadores, llegó a Tokio este martes tras un viaje de 30 horas desde Buenos Aires para jugar el Mundial de Clubes 2015, en el que debutará en semifinales el 16 de diciembre en Osaka. Será la primera vez que los millonarios jueguen un Mundial de Clubes. Antes ganaron la Copa Intercontinental, el torneo precedente que enfrentaba al campeón de Europa y al campeón de América en 1986. Para más información deportiva síganos en Twitter, arroba todo deportes guión bajo pl.